El paciente cero en el departamento de Chuguisaca con una recuperación muy importante, una evolución favorable. El paciente cero en Sucre fue estabilizado, por lo que fue dado de alta del hospital, sin embargo seguirá en aislamiento obligatorio en un centro centinela, con vigilancia médica hasta que logre superar completamente el coronavirus. Vamos a aislarlo en la Villa Bolivariana, donde está definido el lugar de aislamiento para de esta manera dar toda la seguridad y protección, pero además la asistencia médica constante. El Servicio Departamental de Salud está a la espera de las pruebas laboratoriales de 17 casos, entre los que están gente que tuvo contacto primario o secundario con el primer caso de COVID-19. Se extremó esfuerzos para localizarlos y aún se sigue en ese trabajo. Solo así podemos hacer la contención correspondiente, que es en este momento fundamental, al identificar los casos sospechosos de manera oportuna, sobre todo los contactos del primer paciente, vamos a tener el éxito de hacer un bloqueo correspondiente y que el virus no se difunda más en nuestro departamento.